Y estamos aquí en esta gran gala de Expolit 2021 Revive, desde nuestra casa, el estudio de OVM Radio y OVM Televisión. Ahora les toca el turno a Honduras, desde Tegucigalpa, Honduras, los catrachos. Sara y Ariel, quienes vienen a presentarnos su sencillo musical. Háblanos de ese sencillo, el tema, cómo en tiempo de pandemia Dios los une, lo que estábamos hablando. Quiero que escuchen. Bueno, realmente para nosotros es un placer estar aquí en OVM Radio. Es nuestra casa. Nosotros vinimos en Expolit 2018 también y tuvimos el honor de estar con ustedes. Y bueno, queríamos regresar. En cuanto a lo que estamos presentando, es un tema variado, es música variada, porque bueno, Sara tiene su carrera solista, hay que especificar eso. Y yo soy parte de la banda cristiana hondureña Revolución Total también. Pero nos hemos unido para poder crear esa alianza y producir música con propósito que ponga el nombre de Honduras, pero primeramente el nombre de Dios en alto siempre. Amén. Sara, tus canciones son inspiradas por el Señor, pero ¿en qué género? Siempre en el género de música cristiana, en la adoración, me encanta la música de adoración, me encanta que la gente pueda conectarse, ¿verdad? Con Dios, que puedan sentir esa presencia rica que uno siente cuando está con el Señor. Así que mayormente siempre que escribo las canciones comienzan como una oración. O sea que tú eres la escritora también. Sí. ¡Wow! Primero empiezan como algo que no es una canción y luego se convierten en una canción cuando ya siento yo que el Señor me prepara para impartirlo, no solamente para cantarlo. ¡Oh, gloria a Dios! Y te unes a este equipo, a esta banda. Así es. El año pasado. Así es. Con Revolución Total empezamos a trabajar el año pasado y fue increíble porque nosotros ya nos conocíamos, ya éramos amigos y decidimos trabajar juntos hasta el año pasado y fue justo en pandemia. Yo creo que el Señor utilizó muchísimo la pandemia para que nuevos sueños resurgieran, ¿verdad? Y también para que resucitaran algunas cosas que estaban enterradas. Entonces, ahí fue cuando nace este sueño de más que suficiente. Más que suficiente, más que suficiente vino la pandemia a remover todo aquello que tenía que removerse, a unir a la Iglesia de Cristo, a unirnos aún más que antes, a decir, mira, esto es lo que yo quiero. Que a través de las redes digitales puedan impartir con pasión lo que yo les he dado. ¡Wow! ¡Es precioso! ¡Amén! Definitivamente. Y esto comienza como una declaración más que suficiente para decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú me bastas. O sea, tú eres todo lo que necesito. Si te tengo a ti, no necesito nada más. Tú me bastas realmente. Te prefiero a ti. Te anhelo a ti. Te deseo a ti. Sí, porque realmente a veces deseamos tantas cosas. Queremos llegar a puntos de nuestra vida para poder sentirnos suficientes. Sí, señor. Pero realmente siempre tenemos más que suficiente porque Dios nunca nos falla. Entonces, es una declaración poderosa de que independientemente de qué temporada estés viviendo, independientemente de qué situación estés pasando, tú tienes a Dios siempre de tu lado y eso debería hacerte sentir pleno en Él. Ariel y Sara, ¿dónde podemos conseguir estas hermosas canciones? Este es sencillo. Siempre, bueno, están disponibles en todas las plataformas digitales. Déjenme contarles. Estoy súper emocionada porque, pues, la globalización o la tecnología nos hace todo tan fácil. Me encanta. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Somos personas que amamos a la gente. Nos encanta platicar con ustedes. Instagram, Sara Escobar Music, Revolución Total. Pueden encontrarnos en Facebook siempre, Sara Escobar, Revolución Total. Nos dan like ahí a la página y pueden ser parte de lo que estamos haciendo, lo que Dios ha depositado en nosotros. Y en Spotify, Sara Escobar, Revolución Total. Está súper fácil, súper fácil. Qué linda, qué linda, Sara. Escucharlos hablar a ustedes, a esta generación que están impartiendo y van a seguir el legado de los que ya estamos por pasar. Que Dios los bendiga, que Dios multiplique más y más esos talentos, amén, para que toda esa juventud que necesita ser impactada por la impartición de la palabra a través de la canción, puedan hacerlo, amén. En el nombre de Jesús, gracias por esta entrevista, por estar aquí, ser parte de OVM Radio y Televisión. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todos los que escucharon. Nos dieron la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Un placer que Dios les bendiga y no olvide apoyarnos ahí, darnos like aquí a nuestras redes sociales. Amén, y seguimos celebrando en Expolit 2021 Revive. Volvemos con más.